Agredió a su cónyuge e hirió a su al lanzarle a la cabeza un cuchillo. A pesar de acompañar a su pareja y a su hijo de 7 años de edad hasta el hospital José María Espinosa en Chimpide. Brian Alexander Sánchez Guerrero terminó de todos modos preso cuando profesionales de la salud hicieron saber a funcionarios de Poliniranda lo que les había hecho a ambos la mañana de este sábado 28 de enero en la calle Democracia Condominó, de Coro. De 27 años de edad, Brian incurrió en violencia contra su cónyuge, altercado durante el cual tomó un cuchillo con el cual se presume que procuraba agredirla y que terminó lanzando contra el niño que ha impactado en la cabeza. Sufrió una herida que requirió tres puntos de sutura. Violencia contra la mujer y lesiones fueron los delitos por los cuales Brian terminó detenido en el mismo centro de asistencia ubicado en la avenida Tirso Salaberría con Buchivacoa. El Tribunal de Control, a donde será presentado por la Fiscalía 20 a cargo de la abogada Julián Mirreyes es la siguiente parada de la hora detenido en la investigación de este nuevo caso de violencia de género. Uno de los delitos de mayor incidencia en el estado Falcón. Con información de Cactus24.